Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más, bienvenidos a uno de los escenarios más chungos del juego Nebula contra Gamora, ya lo tenemos por aquí, bueno, ya sabéis cómo es, ¿no? Si hay suerte y no comba muchas técnicas, se puede competir y si no, pues te vas para tu casa y tan tranquilos Entonces, bueno, voy a tratar de rushear, yo creo, tercer escenario consecutivo que rusheamos Pero al final esta campaña es como es, gente, hay que rushearla porque es que tampoco hay otra opción Controlar estos escenarios es verdaderamente complicado, sobre todo, bueno, pues con los héroes que hemos elegido jugar, ¿no? Contra otros que son más poderosos, pues a lo mejor podríamos tratar de controlar la mesa, pero no es el caso Así que, nada, arte de la evasión, nos dice que pongamos en juego las dos naves, una para Nebula, otra para nosotros La gema de poder para Nebula y se descartan las dos primeras cartas, todo lo que sea técnica para Nebula, no hay ninguna O sea que, perfecto, empezamos con un poquillo de suerte, vale, let's go Dos de amenaza y nos toca, yo no sé si he barajado, vamos a barajar un poquito Y nada, pues yo creo que a lo mejor aquí, no sé, podrían haber reducido un poco la vida de Nebula, ¿no? 17 y 20 de vida me parece bastante Me parece bastante Luego otra complicación que hay aquí es el tema del infligir daño con la gema de poder No me acaba de quedar claro, después de las últimas reglas, si la gema de poder se pasa o no Yo creo que decían, pero por lo que decía la gente, no porque entienda la regla Que aunque se evite el daño Como se inflige el daño, siempre se cambia eso Pero bueno, no lo sé Nada, esto lo dejamos por aquí, vamos a robar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y como siempre os digo, deshadme suerte Vamos allá en este pedazo de escenario Nebula contra Gamora En la sala del ejercicio Vapuleo, ni tan mal Ni tan mal Movimiento acrobático, ni tan mal Vale, pues por... me lo voy a quedar Voy a hacer la acción de Gamora Miro uno, es intervención, me la puedo quedar Por un recurso Me voy a jugar la sala de ejercicio Le agoto Me cojo esto para la mano Me voy a dar la vuelta Por un recurso Me voy a jugar el instinto agudizado Ahora juego esto Quito una amenaza Entonces le hago un daño Y ahora juego esto Le hago 2 Quito una amenaza Y por 2 Le vamos a hacer 3 1, 2, 3 Esto para nosotros Le pegamos de 3 1, 2, 3 Me quedo el recurso doble Robamos 1 2, 3, 4, 5 Entonces Hay que colocar Contador de evasión Y sube en función de los contadores de evasiones 1 y 1 Nos ataca Voy a defenderme a lo mejor Para evitar que me robe la gema O dará igual Creo que da un poco igual Pega de 2 A ver ¿Qué voy a hacer luego? Pensemos bien Pensemos bien ¿Podría irme al Alter Ego Luego? Creo que sí Entonces quiero Limpiar amenaza Y quitar contador Y rezar Porque eso no salte Voy a defenderme Para tratar de mantener la gema Y que luego no me planifique de más Pega de 2 3 y 4 Como solo me hace 2 daños No me roba la gema Solo me hace 2 Vale Carta de encuentros La calla pirata Ataque veloz Me hace 2 Y si me hace daño Retiro del juego La primera carta de mi mazo Cortar el paso Vale Nos toca Por 2 Y 1 Voy a jugar a Groot Ahora quiero quitarme eso Pero lo puedo quitar en Alter Ego Voy a jugar Marca el ritmo Quito una amenaza En plan Puedo hacerle un daño A un enemigo Y va a ser a este Pego con Groot Te vas a tu casa Lista 2 aquí Y ahora Me doy la vuelta Me hago la acción No es evento No la puedo robar Hago la acción de sala de ejercicio Me curo de 1 Y cojo la primera que hay aquí Cortar el paso Y ahora Agoto Milano Gasto un recurso Y me quito esto O me quiero quitar el aguante Y quedarme cortar el paso Para intervenir en toda la amenaza Que vendrá ahora Me voy a quitar el aguante Robamos 1 2 3 4 5 Y 6 1 2 3 4 5 Y 6 Enderezamos todo Y damos turno 1 1 Planifica de 2 Y nada más 3 Carta de encuentros Cuando se muestra esta carta Descarta cartas Hasta que salga Un criminal Como limpia mazo Esto tío Medio taco Fuera Aquí La calla pirata Tiene ataque veloz Estamos en alter ego O sea que no nos ataca Dice que se muestra el esbirro Se le da un duro Y le das una carta de aumento boca abajo Al villano Mirar que taco De descarte ya Que locura Ok Ok Vale Hacemos la acción de Gamora Me la puedo quedar Hacemos la sala de ejercicio Me curo de 1 La primera que haya Intervención A mi mano Vale Ok Me podría curar Pero creo que no quiero Me voy a dar la vuelta Vamos a Vamos a pegar de 2 Vamos a pegar de 2 Se va a 4 Vamos a pagar 2 Va a pulleo 3 aquí Como es la primera carta que juego Va a mi mano Como he jugado un ataque Quito 1 A amenaza Vale Y en realidad En vez de con esto Podría haberla apagado Con esto Y esto Por 2 Me voy a bajar A sapiencial Que me ha salido Así como una mano De guardianes Que podría valer Vale Y creo que ahora Me compensa Jugarme a Drax Y me pago Me pago estos 3 Y me juego a Drax Como es un guardián Robo una carta Pego de 3 1, 2, 3 Pego de 3 1, 2, 3 Daño en Drax Y estas 2 cartas Son muy buenas Ahora tío Creo que las voy a conservar No es tan Loco Que aquí se pongan Más contadores Hay mover fichas Uno aquí Podría salir Un mover ficha Que dan pocas cartas De encuentro También En estas poquitas Cartas Hay un mover ficha Si sale Nos puede reventar Por completo La partida Pero es que si sale Es que va a dar igual Que haya un contador O dos Me voy a quedar esta mano Y robamos 1, 2 3 4 5 Muy mala mano Muy mala mano Pero bueno Veremos a ver que pasa Aquí que hay Uno Tiene que haber más aliados Aún Para rentarse al pincel Vale 1, 2, 3 4 y 5 Vale 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 Turno Del villano 2 aquí Entonces esto se va A 4 Esta mujer Nos ataca Y yo voy a jugar Devolver el golpe Lo voy a pagar Con esto Aunque Si defiendo Con Groot No me quita La gema Sabéis Aunque son Dos de daño Menos Luego Pero así Ya lo paso Bueno Voy a dejar que pegue Pega de 2 Después de que termine Esto se vincula De 3 Dar al villano Una carta adicional Para esta activación De 4 Y de 5 De 2 De 3 De 4 De 5 Vale Pega de 5 Y nosotros Pagando 1 Jugamos esto Evitamos 3 Nos entran 2 Como ha infligido 5 Se queda la gema Ahora Hacemos un daño En enemigo Un daño En enemigo Y quitamos una amenaza Se va a 3 Y como en esta fase Hemos jugado Una intervención Y le hacemos un daño Y como es un ataque Quitamos una amenaza Entonces Esta mujer Se queda a 0 Y ponemos A nebula 3 Ahora se vincula esto Y se resuelve Eso especial Que es darle un duro A nebula Vale Esto no se puede descartar Porque primero Sería todo esto No hay nada Y después de que acabe La activación Esto Vale Carta de encuentros Mover ficha La madre que me hizo Tío La madre que me hizo Tío Esta mujer Está a 20 Tío Que estaba paladeando El poder a lo mejor Reventar a esta mujer Pero se va a complicar Planifica de 3 Y nada más Esto se va a 5 Ojo Ahora Dale un duro a nebula Si nebula ya tenía Una carta de estado duro Le das una carta de aumento Boca abajo Yo entiendo Que esta boca abajo Es para después Si no diría Una carta de aumento Adicional Interrupción Cuando se inicie La activación Joder Pues no lo sé La verdad Y esto es importante Porque aquí Esto se resuelve Yo creo que al darle Una carta de aumento Boca abajo Esto es Para la siguiente Si no Pondría una carta de aumento Adicional Para esta activación Tiene sentido Vale Pues se queda esto aquí Y dice Después de que termine La activación Vinculas esto a nebula Y resuelve su especial Que es Descartar una carta de la mano Al azar Vale Pero esto solo es Vincularse Entonces De momento No hay oleada Vamos a tirar un dado Del 6 1 2 3 4 5 Y 6 Cortar el paso Vale Y ahora Carta de encuentros Que va a ser Todos los enemigos Ganan Más uno al ataque Ok Ok Ah y nosotros Después de esta activación Podemos descartar Una carta Esta ya estaba Podemos Descartar Esta Quitando La primera carta De nuestro mazo Del juego Chao Cosmo Y esta si que se tiene Que quedar Porque esto va Después de la activación Ok 20 de vida 20 de vida Pago 2 Pago 2 Va Puleo 3 de daño 1, 2 y 3 Le robo la gema Ah de cada daño Se reduce en 1 Se va a 8 Pero el daño Que he infligido Es lo de siempre No es lo de antes Son 3 Entonces robo gema Y esto para mi Porque es la primera Carta que he jugado Y ahora Voy a quitar Esto lo puedo hacer Luego Esto lo puedo hacer Luego Que hacemos aquí Gente Ay maldita sea Que tiene el duro Tiene el duro Se le quita el duro Y se le suman 2 La movida Esta del daño Infligido Entiendo que se sigue Activando Me parece una absurdez Todo lo de La 1.5 Con el daño Infligido Y todo eso Tío Ya no hay quien Se entienda con eso Pero bueno Lo que hay Creo que la gema Se sigue repartiendo Porque es lo que Tu inflijas Porque el duro Evita el daño Pero no lo No lo niega Como la defensa Vale Vale Esa carta Me desmonta Me desmonta El rusheo Me desmonta El rusheo Son 2 4 Pego de 3 Entonces solo le hago 2 Daño aquí Pego de 3 Solo le hace 2 Se queda así No 1 2 Con nebula Voy a intervenir De 3 Se queda 2 Me quito un recurso Se queda 1 Y dependiendo De lo que me salga Con Groot Me defiendo o no Veremos Puedo intervenir De otro aquí Con Groot Que se queda 5 Robamos 1, 2, 3, 4 y 5 Vapuleo Relámpago Espada Y todo esto Vale Vale Joder Me da rabia Lo del maldito duro Tío Ya no se como se hace eso Siempre que se inflija daño Es que es algo tan concreto Además de este escenario Lo de la gema Que ya no me acuerdo Vale En todo caso Esto se va a 2 Entonces esto suma más 2 Se va a 3 Esta mujer pega de un montón Yo me defiendo con Groot Y pega De 3 De 4 De 5 Más el aumento Vale Dale al villano Una carta de aumento adicional Más el aumento Que es este 3 4 5 6 Aumento adicional 7 8 Y después de que acabe Se vincula esto Se vincula esto Esto gana aceleración Groot Se ha ido Pero vamos Más allá de Marte Descarto una carta En mi mano Al azar Un 5 1 2 3 4 5 Starlor Yo puedo Quitar una carta De mi mazo Nebula Y descarto esto Ahora se vincula esta Se hace la especial Que es colocar una amenaza Y esto se baraja Ok Ok Ahora aquí seguro Que la gema La seguimos manteniendo Porque el daño Se lo hizo a Groot Vale Carta de encuentros Ataque veloz De 2 Ataque veloz De 2 Vale ¿Cuánto daño tengo? 3 6 7 8 9 10 11 12 13 Creo que me lo voy a comer Descarto la primera carta De mi mazo Y se retira del juego Nos toca Pego de 3 1 2 3 Pago 1 Y 2 Y juego a Puleo 1 2 3 Ah me hace otro daño Porque todos los enemigos Tienen más 1 Por esta Esto vuelve a mi mano Como he jugado un evento De ataque Quito una amenaza De aquí Voy a pagar 2 Y voy a jugar a Martinex Y voy a robar una carta Y voy a pegar de 3 1 2 3 Y me doy la vuelta Y miro la primera Y me la puedo quedar Y me curo de 1 Y cojo la siguiente Que esté por aquí Que es otro ataque Y por Déjame ver Que hay aquí De aliados 1 2 3 4 5 Y Nebula Que está afuera Son los 6 Que suelo colocar 6 7 Con Nebula Ya no quedan aliados ¿Qué puede quedar? Un ataque relámpago A lo mejor 2 Creo que hay un ataque relámpago En lo que queda de mazo Devolver el golpe Me viene muy bien También Voy a gastar 2 Y 1 Y quito 2 contadores Con Martinex Con Martinex Se va a 5 Eso va a pasar Voy a pegar de 1 Se va a 8 Daño aquí Robamos 1 2 3 4 5 6 Si no se desmadra Y si no he cometido muchos errores Que puede ser Porque Nebula y Gamora Dios Es complicadísimo entender esto Podríamos ganar Que se desmadra Pues nada Esto juraría que tiene otro contador 1 2 3 4 5 Y 6 Vale Entonces Contador aquí Entonces es 1 Más 1 Son 2 Se va a 5 Me voy a comer Más cartas de encuentros Que toda mi vida Que toda mi vida Junta Dios Es Bah A ver que sale Planifica de 2 De nada más Esto es alta Vale Cuando se muestre esta carta Coloca 2 contadores de evasión Se va a 3 Por cada contador de evasión Descarta 2 cartas Del mazo De cada jugador Yo solo puedo descartar 3 1 2 3 Carta de encuentros Y esto se baraja Tendría que descartar 6 Pero cuando te piden descartar Solo descartas de lo que te quede Y ahora del mazo de nebula Si que descartamos 6 1 2 3 4 5 6 Por favor 6 técnicas Por favor te lo pido Buen agotamiento Una técnica Mover ficha Bueno Sin más Ahora Coloca una amenaza Sobre el plan principal Esto va En interrupción obligada Esto va dentro del otro O sea que no cuenta aquí Y se puede descartar Una Descartando la primera Carta de mi mazo Ah esto hubiese sido Esto hubiese sido Antes de Descartarlas Vale Descartamos una Vale A voleo No se No se lo que nos quedaba Por ahí Si lo hubiese sabido Te elegía Pero bueno A lo que sea Un grud Va Pues descartamos un grud Y esto se puede descartar Ahora esto se le da la vuelta Esto mantiene la aceleración Esto empieza en 3 Y la lacalla planifica de 1 Se va a 4 Y carta de encuentros La primera Lacalla pirata Ataque veloz No se activa La siguiente Técnica Se vincula Y oleada El primer César Técnica Vale ok Y esto tiene Incitar 1 Se va a 5 Colocamos un contador Y oleada Esto nos está haciendo Demasiado daño Y Uff Uff Vale Cuando se muestra esta carta Descartamos cartas Hasta que salga un esbirro Criminal Lo estáis viendo ¿No? Si La calla Se muestra el esbirro Como tiene ataque veloz Y estamos en alter ego No nos ataca Le damos un duro Y una carta de aumento Boca abajo Al villano Ok Y todo esto es lo que hemos descartado Vale Pues ya estaría Yo creo que no hemos cometido Ningún error Y ahora hay que hacerle 8 daño Que yo creo que se los Tenemos hechos Ojo ahí Ojo ahí Esto reduce en uno Cada ataque Maldita sea Maldita sea Bueno Eh Habilidad de nebula Me la quedo Me doy la vuelta Pego de 3 Como tiene esto Solo lo hago 2 Chao Drax Joder Martínez No me sirve De nada Pego de 3 Como tiene esto Solo lo hago 2 Por 1 Y por 2 Juego vapuleo Le hago 3 Como tiene esto Solo lo hago 2 Vapuleo A mi mano Y creo que hemos ganado Por 1 Y por 2 Golpe decisivo Le hacemos 4 Como tiene esto Solo le entran 3 1 2 Y 3 Y no se si me puedo quitar De aquí algún bicho También Como he jugado Ataques Esto Lo puedo reducir en 1 Y por 3 Voy a jugar Este ataque relámpago Por ejemplo Le hago 2 A un enemigo Quito 2 De intervención Como es un ataque Puedo quitar No Ya lo hice Como es una intervención Puedo hacer un daño Voy a quitar un lacayo Y con Martínez Quito esto Por ejemplo Y esto Se quedan 2 Y esto Se va Y ya Estaría Y hasta aquí La partida Bueno pues Bueno no ha sido tan larga Hemos hecho Una media horita Y Y no lo sé La verdad Tengo que revisar esta partida Son de estas partidas Que tienen tantas Disparadas Que no sé si habrá hecho todo bien Porque entre las especiales De las técnicas de nebula La duda que tengo Con la gema de poder Y las disparadas De gamora Este escenario es complicado Creo que lo he hecho bien Creo que lo he hecho bien La única duda que tengo Es el tema de la gema Que ya os digo Desde que la cambiaron A la 1.5 A mi me parece un poco absurdo El tema de que Bueno Si infligió el daño Aunque tenga la gema Y demás Pues O sea Aunque evite El daño El daño es infligido Entonces se comparte la gema Pero quitando esa tontería Yo creo que está bien hecho Y bueno Ya visteis que nos sobró daño Nos sobraron 3 de daño Que podrían haber ido a nebula también En el caso de que Pues a lo mejor me quede la gema Algún turno de más ¿No? Y Hemos hecho 3 Quitábamos 1 Sí 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 Bueno Y nada más Un poquito hasta aquí Creo que hemos tenido suerte La verdad Os voy a ser completamente honesto Creo que Prácticamente no ha sacado Técnicas Si saca las técnicas Se te vuelve loco O sea Esto que nos ha hecho De 3 esbirros Es lo de menos Puede haber veces Que te saca 3 4 técnicas O planes secundarios Y demás Y se vuelve muy loco Pero es que es un poquito así El rusheo El rusheo es A jugar con tu suerte A ver si sale O si no Y si sale Pues genial Y si no sale Pues recoge rápido Y vuelves a montar mesa ¿No? Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Y vamos con La tier list De villanos Y desbierros ¿Vale? Pues ya estamos por aquí Nos toca Evaluar a Nebula Antes de que nos toque El calamar gigante Que tenemos por aquí Nebula Nebula es muy difícil Tío Nebula es muy difícil En esta partida Hemos tenido suerte De que no ha combado Pero Se pueden tener partidas Sin lugar a dudas De que te entren Técnica Oleada Eso activa Una carta Que levantas Y es oleada Por ejemplo La mítica de De experto De agota tu superhéroe O saca otra carta de encuentros O la La que está rotísima Es la de Saca carta de encuentros Y oleada Dentro de esas oleadas Puede haber La de incitar uno Oleada La nave Que te hace daño Oleada Tiene demasiados Conjuntos de encuentros Con oleadas Que te van a Desmontar por completo Y nosotros No nos hemos comido mucho Y la suerte Que creo que hemos tenido Es que nos han salido Muchas Lacallas pirata Muchos Esbirros Que Estando en alter ego No hacen nada Entonces Pues de algún modo Hemos solventado La partida por ahí Pero no es lo normal Lo normal es que Te destroce Entonces Yo creo que Nebula La vamos a dejar Muy difícil Y bueno Tiene esa ventaja Que es irregular Que te puede salir Una partida Pues como la de hoy La partida de hoy Yo la evaluaría Como Difícil Vale Difícil Pero bueno Es como lo que nos pasó Con el coleccionista El coleccionista Es difícil O incluso muy difícil Pero si tienes a Si tienes a Starlord Se convierte en asequible Vale Es un poco así Y nada Yo creo que Ahí está bien Equilibrada Ponerla ahí Yo creo que Que está muy bien Y vamos ahora Con los héroes Tenemos que evaluar A Gamora Y bueno Hemos ganado Uno de los escenarios Más complejos Si no el más complejo Hasta ahora De lo que hemos jugado Así que yo A esta tía La tengo que evaluar En función de eso Yo creo que va a ir A muy buena Yo creo que es muy buena A lo mejor Dentro de muy buena Es de las más flojas Dentro de muy buena Porque es verdad Que Gamora Tiene un punto Que es Lo que habéis visto Vale Bueno No lo sé No lo sé Porque tampoco Nebula No se ha dejado Montar la mesa A gusto Pero si quieres Montar mesa Con Gamora Puedes llegar A remontar Reventar muchísimo Con todas Las activaciones Que tiene Yo creo Que es muy buena Yo creo Que Gamora Es muy buena Y sobre todo Porque Si vemos De los buenos Para abajo Miss Marvel Ya lo sé Lo que me habéis dicho Que muchos Que la veis como muy buena Ya lo evaluaremos A final de tal Si creemos Que tiene que ir Un poquito más Yo a Miss Marvel La dejé un poquito abajo Porque tiene Uno de defensa Y muy poca vida Entonces Según que escenarios Puede sufrir mucho Por la vida Y un poco Todos estos de buenos Son gente Que puede llegar A ser buenísima Pero tiene Alguna flaqueza Ironman Pues su tamaño de mano Al principio Tiene un early Muy flojo Su vida También Es muy floja Rocket Lo mismo Solo uno de defensa Muy flojo en vida Tiene que montar la mesa Ninguno de estos Tiene un gran ataque Tampoco Para librarse A lo mejor De algún Esbirro Que le entre Muy fuerte Black Panther Necesita montar la mesa Para sus mejoras Y además Si no Empieza muy lento Todos estos Tienen en común Que tienen un early Muy complejo Muy complejo Incluso Drax También tiene un early Muy complejo Que no pega mucho Tienes que esperar Unos cuantos turnos Hasta que se le aumente La venganza Que se pueda acelerar Eso Pero bueno Y Miss Marvel Es igual Entonces yo creo Que todos estos Flaquean ahí En cambio Estas tres Que tenéis aquí encima Son tres Que desde el turno uno Ya pueden hacer Muchas cosas Intervienen de dos Atacan de dos Se defienden de dos Y todo esto De mínimo A lo mejor Se defienden de más Atacan de más O intervienen de más Entonces yo creo Que ahí Estas tres Tienen esa ventaja De que tienen más facilidad Para montar mesa Y para volverse Auténticas bombas Que estos Que tenemos aquí Que tienen El punto débil Un poquito más agudo Que los que tenemos arriba Creo que Ese es un buen razonamiento Para entender un poquito esto Creo que sí Luego los que están debajo Tardan un poquito Como los buenos Pero Tienen aún más flaquezas O su nivel óptimo No llega a ser Tan óptimo como estos En el caso de Shin Hulk O de Spearman O Star Lord Que es un poquito más Hay que tener suerte También Con qué cartas de encuentro Te vas comiendo Y luego estos dos Que los veo más flojos Y nada más Yo creo que Lo vamos a dejar por aquí Muchísimas gracias Por seguir Con esta lista De los mazos definitivos La verdad que estoy disfrutando mucho Os leo todos los comentarios Y trato de responderos siempre Lo más pronto posible Estoy muy contento De cómo ha respondido Todo este ciclo De guardianes De mazos definitivos A la campaña De los más buscados Sí que ahora Nos queda El maldito Ronan Pero bueno Esa es derrota asegurada Eso ya Ya contábamos con ella No pasa nada Si conseguimos Derrotar solo una etapa Ya habrá sido una gran victoria Ya sabéis Cómo ha salido ese escenario Que es una pena Por lo demás Hemos hecho El ideal Que el ideal Es ganar los cuatro primeros Y el quinto Pues ya se sabe El ideal del ideal Sería ganar La primera etapa de Ronan Ya con eso Sería genial Y nada más Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Que lo sigáis apoyando Y como siempre os digo Nos vemos en próximos vídeos Chao Every day I'm shuffling I'm dude I'm just